El Medio Oriente está caracterizado por una serie de dinámicas que son como capas de una cebolla, siendo la primera de ellas históricamente la influencia del mundo musulmán, pero dentro de ello la división entre suníes y chiíes y las diferentes escuelas. Luego tenemos un segundo momento que podemos citar que es el Imperio Otomano, donde más o menos 500 años, buena parte de lo que hoy entendemos como Oriente Medio, no todo, está bajo control otomano hasta finales de la Primera Guerra Mundial. Tendríamos un tercer momento que es como Francia e Inglaterra fracturan y se inventan países, se inventan Irak, Siria, Líbano, Jordania, Arabia Saudita que aparecen en el escenario. Y luego tenemos un momento de intento de reorganización política en bloque, que es en 1945 la creación de la Liga Árabe, si bien es cierto esto tampoco incluye a todos los países de Oriente Medio. En los años recientes tenemos una coyuntura política mal llamada Primavera Árabe, yo les llamo Revueltas Árabes, que aparece a finales del año 2010 y se extiende durante alrededor de cuatro o cinco años dependiendo del criterio que queramos usar. Fruto de ese contexto se dan una serie de manifestaciones que terminan con la caída de los gobiernos de Egipto, primero de ellos es Túnez, luego Egipto, luego Libia, Yemen y la guerra civil de Siria. Sin embargo, no es solo dinámica regional es lo que explica cada uno de los factores, sino que hay agendas locales que deben ser también estudiadas teniendo en cuenta las particularidades de cada caso. El conflicto sirio es un conflicto que hay que ubicarlo en varios periodos. Lo primero es un gobierno durante más de casi 30 años de Hafez al-Assad, el papá del actual presidente. Hafez al-Assad estuvo en el poder y allí desarrolló un modelo de Estado, de partido único, donde si bien es cierto había un modelo de justicia social en términos de distribución de la riqueza, de igualdad de las clases sociales, digamos de educación, de salud y de bienestar social, sí había una exclusión en términos políticos. Digamos que la sociedad siria, gracias a esa política social, le perdonó el cierre de los espacios políticos. Pero en el año 2000 hay un cambio, muere Hafez al-Assad y es nombrado presidente su hijo. El nombrado presidente además de una manera bastante folclórica. Alteran la constitución para que él, a pesar de que no tenía la edad, pueda ser presidente. Hace una carrera militar profundamente veloz y en pocos años termina ascendiendo a un rango militar adecuado para ser presidente. Pero él llega con una mentalidad muy parecida a la que tenía el hijo de Gaddafi, el hijo de Mubarak, y es una mentalidad profundamente neoliberal. Eso hace que desde 2000 en el poder hasta 2010, 2011, se desmonte parte de ese estado social. Entonces, Bashar al-Assad tiene un modelo en el cual, por un lado, tenemos una disminución del estado social, pero por otro lado, se mantiene el vacío en términos de políticas públicas y de libertades sociales. Eso nos lleva a un problema muy grave y es que en el año 2011 aparecen las dos agendas en la mesa. Pero no es la primera vez que aparecen. Cuando Bashar al-Assad está recién elegido, a los tres meses de ser elegido, se hace un documento que se llama el Manifiesto de los 99, que son 99 personas que le dicen a Bashar al-Assad, por favor, abra los espacios políticos. Ese mismo espíritu se repite en la declaración de Damasco en 2005, donde le dicen al señor Bashar al-Assad, abra los espacios políticos, libera a los detenidos por razones políticas, garantice la libertad de prensa, permita la libertad de asociación. Pero en el caso del 2005, la respuesta no es tan optimista como en el 2000, sino que en el 2005 se da persecución a varios de esos líderes, exilio para algunos, detención de algunos, hasta que llega el momento de febrero y marzo del 2011, donde en el marco de estas protestas del mundo árabe, la gente en Siria se vuelca a la calle. Ese vuelcamiento a la calle es respondido por parte del presidente Bashar al-Assad, militarizando muy rápido la respuesta a la protesta. Bashar al-Assad hace el siguiente cálculo, dice, no queremos ser Túnez, no queremos ser Egipto y no queremos ser Libia. Y, por tanto, recurre muy rápidamente a la opción armada, a la opción de las armas. Esa represión que se da en marzo-abril del año 2011 ya genera una tensión social creciente. Yo tuve la oportunidad de estar allí en abril y mayo del 2011 y allí llama la atención también la militarización rápida que se da de la oposición. Lo que a mí me han dicho varios refugiados en la región es que hay rápidamente un incremento de armas disponibles que no hacían parte de la cultura ni del mercado negro sirio. Luego se produce, a mediados del 2011, una fractura en el gobierno y un sector de los militares se va al área rural y crea el Ejército Libre Sirio. Si avanzáramos rápidamente, habría que saltar entonces a la aparición del bloque del yihadismo, del radicalismo islámico. Los grupos islamistas inicialmente nacen en Irak, 2003, con la invasión de Irak. Aparece Al-Qaeda en Irak, se transforma, luego da origen a una organización que se llama Estado Islámico de Irak. Y esta facción de Al-Qaeda tiene por tarea, en el marco de la guerra civil de Siria, entre el Ejército y el Ejército Libre Sirio, crear un nuevo frente de guerra. Ese nuevo frente de guerra que crea Al-Qaeda se conoce como Al-Nusra, o el frente de la victoria. Y complejiza aún más la situación. Podemos decir que para este momento, 2012, 2013, especialmente 2014, tendríamos tres bloques que no son homogéneos para nada, pero tres bloques de confrontación. Por un lado tenemos el gobierno de Siria, con el apoyo de sus paramilitares, los Shavija, con el apoyo del gobierno de Irán, de las milicias de Hezbollah y del apoyo de Rusia. Ese es el primer bloque de poder. Tenemos un segundo bloque, que son el Ejército Libre Sirio, los comités locales de participación y algunas expresiones armadas más o menos laicas. Y tenemos un tercer bloque de organizaciones islamistas, el Estado Islámico, Al-Qaeda, el frente al-Nusra y otra serie de organizaciones islamistas que aparecen en el territorio. Entonces sería ese un primer, digamos, anillo de actores. Un segundo anillo de actores tiene que ver con la agenda regional. Irán, apoyando a Siria. Turquía, queriendo afectar la agenda de los kurdos en Siria, ya con esto nos complicamos aún más. Israel, que es enemigo de Siria. Y Arabia Saudita y las otras monarquías del Golfo, que apoyan a los grupos islamistas. Y tenemos un tercer anillo. Ese tercer anillo estaría configurado por Rusia, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, que tienen también sus agendas allí en Siria. A lo que el interrogante de China, uno lo pensaría más ubicado, por supuesto, del lado ruso que del lado estadounidense. Aunque a Hugo suena complejo, para aumentar aún más la confusión general, baste decir que en el 2015 salió un informe de un instituto de estudios árabes que habla de la existencia de 1.300 grupos armados diferentes en territorio sirio, porque prácticamente cada localidad, cada municipalidad tenía su expresión armada. En ese desorden es que transcurre el conflicto armado. Un refugiado me decía en Jordania, yo no sé si algún día la guerra siria ha sido de los sirios. Y uno podría pensarse varias cosas. La primera, hay una histórica tensión entre Irán, que es musulmán chií, y Arabia Saudita, que es musulmán suní. En el gobierno de Siria hay una rama del chiísmo que se llama la Uy, y tiene el apoyo de Irán. Pero los rebeldes islamistas han tenido el apoyo de Arabia Saudita y de las monarquías del Golfo. Es decir, hacemos una guerra a través de terceros. Eso es uno de los conflictos. Segundo conflicto a mencionar, y los menciono en desorden, el conflicto entre los turcos y los kurdos. Recordemos que los kurdos están en Turquía, en Irak, pero también en Siria. Entonces las organizaciones kurdos sirias que han ido creciendo han sido atacadas por los turcos. Y entonces ahí hay otra agenda. Tenemos otra agenda, que es la agenda israelí. Como ustedes recuerdan, Siria pelea contra Israel en la guerra del 48, en la guerra del 67, en la guerra del 73, y son enemigos por la causa palestina. Entonces Siria e Israel han aprovechado numerosos contextos para hacer acciones unilaterales de bombardeo y de ataques en territorio sirio. Pero además de eso tenemos la agenda iraní. Irán no solamente es amigo de Siria, sino que es consciente que en caso de que caiga Siria, el siguiente en caer sería Irán, porque Siria se convertiría en una cabeza de playa de los Estados Unidos contra Irán. A nivel ya no regional, sino internacional, tenemos la agenda rusa. Rusia está metido allí por varias razones. Una, para hacerle contrapeso a Estados Unidos, y sí que lo ha hecho bien. Obama ni el señor Trump tienen ninguna agenda clara sobre cómo actuar en Siria. Y entonces Rusia lo hace porque allá hay una base militar rusa, que queda en la región de Tartus, que es el borde occidental de Siria que mira al Mediterráneo. Acordémonos que la guerra de Ucrania la hace Putin por el puerto de Sebastopol y el control de Crimea para mirar al mar del norte. En el caso de Siria, una de las razones por la cual Rusia está metido es para garantizar la permanencia de ellos en la base de Tartus que le permite mirar al Mediterráneo. China no está metido allí de manera directa, pero observa y su comportamiento en el Consejo de Seguridad le hace pensar a uno que va a tomar parte a favor de la agenda rusa. Sobre todo después de la experiencia libia, que no le dejó un gran sinsabor a China en términos de daño a sus inversiones, Francia e Inglaterra repiten el discurso de los Estados Unidos y Estados Unidos duda en identificar correctamente a los actores, pero además repite un libreto que ya lo probó Obama y que lo repite Donald Trump por segunda vez, que es bombardear como estrategia. Primero, una guerra no se gana con bombardeos, lo demostró Kósovo, lo demostró Vietnam, y segundo, eso no es una estrategia, es una acción, una acción puntual, dolorosa, todo lo que uno quiera, escandalosa, mediáticamente importante, pero no es una estrategia. Entonces uno ve que allí hay razones diferentes. ¿Qué busca Estados Unidos allí, entre otras cosas? Hacerle contrapeso a Rusia. Rusia ha tenido con Vladimir Putin un regreso a una política expansionista, y esa política expansionista se ha observado en Osetia del Sur, en Ucrania y ahora en Rusia. Como puedes ver, cada actor tiene una agenda diferente, con diferentes intensidades, diferentes implicaciones militares en el territorio sirio. A 2018 los datos que hay son brutales. Se habla de más de 5 millones de refugiados y se habla de más de 7 millones de desplazados internos. Recordemos que Siria tiene inicialmente una población de 22 millones, de los cuales más o menos millón y medio son refugiados que vienen de Palestina o de Irak. Con los números actuales, si tenemos en cuenta el porcentaje de población de 22 millones, nos encontramos con que casi el 60% de la población siria hoy duerme por fuera de su casa, o como desplazado o como refugiado. Pero además de eso, se cuentan por miles las escuelas que no sirven, no funcionan, o que han sido convertidas en alojamientos, albergues para las personas desplazadas. Un dato sobre el sector salud. Solo en febrero del 2018, 41 instituciones hospitalarias fueron bombardeadas. Solo en un mes. Es decir, el impacto en términos de salud y de la red de alimentos es brutal, o del suministro de agua potable. Eso ha generado una de las mayores crisis humanitarias del mundo, donde una preocupación es la inflación y la disponibilidad de mercado. Eso genera un contexto muy grave, más la destrucción de la infraestructura. Es decir, hoy por hoy, la infraestructura petrolera Siria producía 400 mil barriles de petróleo al día, es decir, menos de la mitad de lo que produce Colombia, seis veces menos de lo que produce Venezuela. Es decir, no miremos solo, aunque es una guerra por el petróleo, no hay otras complejidades, pero lo que es cierto es que hoy la producción de petróleo es mínima. Entonces, no hay divisas que le entren al gobierno sirio para alimentarse. ¿De qué se alimenta la institucionalidad siria? Pues de los recursos que llegan de Irán y de Rusia. Allí el derecho internacional humanitario no cuenta y el derecho internacional de los derechos humanos tampoco. Los datos que hay de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional, de Médicos Sin Fronteras, de la mayoría de organizaciones que han hecho presencia son contundentes. Es decir, no hay un respeto para nada por los estándares internacionales. pero además de eso la crisis evidencia la esquizofrenia dentro del sistema de Naciones Unidas. Naciones Unidas tenemos un Consejo de Seguridad donde hay cinco países permanentes con derecho al veto y tenemos una Asamblea General donde cada país tiene un voto. Ese espacio democrático que es la Asamblea General no tiene un poder real sino simbólico. Pero el uso de la fuerza es patrimonio pertenece al Consejo de Seguridad que tiene cinco miembros permanentes. El mecanismo del veto hace que se bloqueen mutuamente y aquí agrandemos un poco la imagen. Israel hace lo que hace gracias a que Estados Unidos lo bendice. Sudán especialmente en el genocidio de Darfur hace lo que quiera porque China lo protege. Lo de Mali no podemos entenderlo sin el papel de Francia y en el caso de Siria tenemos la agenda rusa. Es decir, cada miembro del Consejo de Seguridad tiene su territorio para violar el derecho internacional gracias al mecanismo del veto. Entonces, en esa estructura hay ese nivel que hace que las Naciones Unidas se vuelva un componente que no dé una respuesta, que no construya una solución. ¿Cómo se podría construir una solución desde las Naciones Unidas? Fácil, reformando primero las Naciones Unidas lo que suena bastante complejo. ¿Cuál es la solución del conflicto sirio pasa por Moscú y pasa por Teherán? Es decir, las posibilidades militares de la oposición se fueron al traste en el 2013. Hay un auge del movimiento islamista que se expresa a través del Estado Islámico que se convierte en el chivo expiatorio de todos los males para hacer presencia allí, pero hoy por hoy la fortaleza militar de Bashar al-Assad es indiscutible porque hay presencia de tropas iraníes, de tropas de Hezbollah y por lo menos de 40.000 soldados rusos. En ese contexto, Bashar al-Assad no necesita negociar. La oposición está muy debilitada y degradada y el lado islamista radical no es invitado a la mesa, con lo cual se impone un triunfo militar de Siria apoyado por Rusia. Hay que triangular la información, pero hay muchísimas mentiras. El cuento de la posverdad se aplica perfectamente a Siria y hay periodistas dedicados a ir allí a contarnos que el régimen de Bashar al-Assad es bueno, buenísimo. Yo he entrevistado refugiados sirios en Turquía, en Irak, en el Kurdistán, en Jordania, en Líbano y gente dentro de la misma Siria y a la conclusión a la que yo llego es que el régimen de Bashar al-Assad tiene una responsabilidad directa en los crímenes de guerra. A partir de ahí, de la voz de las víctimas, yo construyo un relato o una narrativa que puede ser una compartida, bueno, pues por supuesto que eso es discutible, pero no creo que uno pueda establecer una narrativa de lo que pasa en Siria a partir de un canal oficial o a partir de un canal ruso o a partir de un canal iraní, claro, tampoco a partir solamente de CNN o de BBC que son canales respectivamente estadounidenses y británicos. Entonces, yo creo que hay un problema así de las narrativas que se imponen. Esa narrativa se beneficia en la teoría de la conspiración y el afán de decir quién es el bueno y cuál es el malo. Entonces, tú una vez has definido quién es el bueno y quién es el malo y tienes un conspirador, una mano negra que es la que dirige todo, ya no hay que discutir nada más porque además estamos en un mundo de mensajes simples, de posverdad, que no es otra cosa que el engaño y de una altísima manipulación mediática. Pero esto no lo sufre Siria. Hoy por hoy todas las guerras del mundo, es más, todas las tensiones políticas aún no sean guerras, son altamente susceptibles de los mensajes mediáticos. Es decir, ya no se hace periodismo, se hace propaganda.